El amor, la pasión, la entrega y la vida por un equipo es el sentimiento de las diferentes barras que anentan en las buenas y en las malas al Cúcuta Deportivo. La historia no se puede marchar a pesar de la difícil situación que atraviesa la ciudad y la institución. De todo no queremos que se llegue en la ficha porque es la identidad de la ciudad. Son 92 años que lleva el equipo y no podemos dejar que por José Augusto Cadena realmente se vaya a ir del equipo de la ciudad. La incertidumbre en la que se encuentran los miles de hinchas de un doblemente glorioso que no sabe si jugará el próximo año en la capital de Norte de Santander, exactamente en el Coloso de Lleras. Los malos manejos tanto administrativos y futbolísticos, a esto se le suma la política y las promesas en no presar más el estadio al máximo dirigente del Cúcuta, José Augusto Cadena. Tienen velo a los que no paran de alentar. Como todos la conocen, muy triste, muy desafortunante, pero esperamos que haya la luz al final del túnel. El sentir de los hinchas es claro, todos queremos que el equipo continúe en la ciudad y que no se vaya. El interés es que el Cúcuta Deportivo se quede, no estamos aquí en este momento inclinados hacia una decisión o hacia un sesgo político o económico. Lo que solamente queremos es que el Cúcuta permanezca y que la institución pueda recuperarse de esta crisis que atraviesa. Por las principales calles del centro de la ciudad salieron centenares de hinchas expresando ese amor inigualable, que por años los ha llevado a diferentes partes del país, alentando el equipo y esta vez en las malas, todos cantando al mismo tono, no, el equipo no se va, no se va, es de mi ciudad. El central de esta marcha es exigirle a la alcaldía y a la gobernación entablar una mesa de diálogo y de conciliación, donde se pueda encontrar una solución alternativa a la problemática que atraviesa actualmente la institución. Entonces, pues consideramos que se pueden llegar a soluciones más íntegras de pronto y constructivas que no prestar el estadio. Entonces, prácticamente ese es el objetivo central, entablar una mesa de diálogo y de conciliación. Aquellos que se atrevieron a medirse a los 36 grados y a protestar de manera pacífica en contra de un presidente que destruye equipos y frente a dirigentes que no prestarán más el estadio para el fútbol, de esta manera los hinchas proponen que el equipo se quede en la ciudad llegando a un acuerdo, partiendo desde el diálogo y la democracia. De irse al Cúcuta Deportivo, la entidad futbolera de la ciudad se perdería. Nosotros sabemos el poder que tiene la alcaldía en la ciudad de Cúcuta, lógicamente ante eso planteamos una propuesta, con eso planteamos la democratización del equipo, mediante la alcaldía, creando un fondo común donde todos los hinchas puedan comprar su acción mediante alguna empresa que llegue a todos los hogares norte santandereanos, sea Aguas Capital, centrales eléctricas y que ahí sí, como se dice, que mediante todos los hinchas salvemos el Cúcuta, lógicamente ahorita ante todas las noticias que han llevado tanto el alcalde como el presidente del equipo, José Augusto Cadena ahorita no quiere vender ninguna acción, ninguna acción del equipo, pero sabemos que tarde que temprano ese momento va a llegar y es donde los hinchas tenemos que estar organizados para hacer parte de la organización del club como tal. Igual no nos podemos quedar tampoco sin fútbol y que traigan una nueva ficha de ser hincha de un nuevo equipo, entonces como hinchas no podemos perder esa identidad porque es el sentimiento que tenemos todos los norte santandereanos y todos los rojinegros. Yo soy hincha del Cúcuta deportivo, mire tengo la camiseta puesta, yo traje un center Cúcuta hace 8 años, yo soy una persona discapacitada por la discapacidad me pensionaron y yo decía cuando traje un center me daban permiso para ir a acompañar al equipo, en las buenas y en las malas, así ganara, perdiera o empatara, ¿sí entiendo? Entonces yo solicito que mejor que ese señor caiga en la cosa y que se vaya de aquí, pero el equipo no, él se puede dar las camisetas, él puede estar de los fichos, pero el equipo no se puede ir de acá, de aquí no se va el equipo.